Causa Elena Quinteros, ayer vendamos un adelanto exclusivo, Georgina. Exactamente, justamente el juez penal Juan Carlos Fernández Lequini, recordamos, ayer concurrió a Camino Maldonado a la altura del kilómetro 14 con un nuevo testigo que aportó el posible lugar de enterramiento de la maestra Elena Quinteros, desaparecida en 1976. Fue el mismo lugar o casi el mismo lugar aportado por el testigo de Rocha anteriormente, Asunción Alegre. El juez penal Juan Carlos Fernández Lequini dijo hoy a Televisión Nacional que todavía no ordenará la excavación en ese lugar.